El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización Jesús Soberano Señor Presenta Palabra de Iluminación Con el Maestro de las Sagradas Escrituras Doctor José Briceño Quédate con nosotros Para que recibas las bendiciones Que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra Esto es Palabra de Iluminación Bendiciones Bendiciones de nuevo el Maestro José Briceño Transmitiendo La verdad es el reino La verdad verdadera La verdad absoluta De lo que está plasmado en el texto sagrado Parte del pensamiento de Dios Pero también de lo que está Plasmado en el texto sagrado En relación al pensamiento de las tinieblas Cómo piensa Satanás Cómo piensan los demonios Cómo piensan los súbditos Aprovecho, aprovecho para Recomendar Un estudio que tengo en YouTube Que se llama Conociendo a tu enemigo Búsquelo Son ocho horas de clase Que le van a llevar a usted A ser fuerte En las batallas Que va a tener que librar por la fe Usando las armas que Dios nos ha dado Con el poder del Espíritu Santo Pero alguien dijo que pobre aquel soldado Que no conozca a su enemigo De modo que Le invito a que vaya a YouTube Busque ese estudio Conociendo a tu enemigo De ocho horas De ocho horas Si es Si es de suma importancia Conocer a Jesús Como dice el apóstol Pablo A fin de conocerle Pues también es de suma importancia Conocer a Satanás Como opera El apóstol Pablo dice No ignoreis sus maquinaciones La palabra maquinaciones Es un término Que tiene que ver con planes Con proyectos Con estrategias Búsquelo Por eso es que Cuando estudio las escrituras Analizo Donde está el pensamiento de Dios Donde está el pensamiento de las tinieblas Satanás Los demonios Los súbditos Y también analizo Donde está el pensamiento de los hombres Hombres que pensaron En su obstinación En su terquedad Emitieron Y todo queda escrito por inspiración Pero lo que está escrito Con todo y que fue inspirado por Dios Es totalmente falso No falso lo que se Lo que se asentó Sino lo que se dijo Y lo que los hombres En sus errores Caminaron Hicieron Y manifestaron Para usted de contar Con mucho orgullo Con mucha bendición Me siento orgulloso Honrado Por mi padre Por haberme escogido Para este ministerio Tan importante Que Que es el estudiar El indagar Porque ahí comienza el ministerio El indagar El escudriñar El buscar El ser socio Con el Espíritu Santo Entendiendo que Él es el socio mayoritario Él es el dueño De la obra Él es el dueño De todo esto Y que me haya escogido Para este trabajo Comenzando Estudiando Y después exponiendo Diluyendo Según el Espíritu Me dirija En los momentos Que expongo Tengo el texto sagrado En las liturgias En las invitaciones Que he recibido Que he recibido Y que seguiré recibiendo Muy honrado Muy honrado Muy bendecido Por Dios Y le daré Gracias por toda la vida Porque sé que Fuera de este recinto De este lugar De grabación Donde estoy ahora En este estudio De grabación Fuera de este lugar Hay personas Con mayores capacidades Que las mías Pero Dios dijo Pero te quiero es a ti Punto Dios Dios Perdona usted el vulgo En su obstinación Perdona usted el vulgo Porque no es una No es una palabra Que se apega a Dios Pero para que usted me entienda En su decidir En su prognosis En su En su Eterno conocimiento En su decisión Dijo Yo te quiero es a ti Te escogí desde antes La fundación del mundo No te había engendrado Tu padre Y no te había concebido Tu madre Cuando te escogí Para ser maestro De las naciones Aleluya Oh Se me salió Salió un aleluya Del espíritu No del alma Del espíritu Este es nuestro estudio Número 13 One Three Trece De escatología bíblica Eventos del provenir Que tiene que ver Con el programa de Dios Para el futuro Nuestro estudio Número 13 Hoy vamos a tocar El tópico De la semana Número 70 Pero primero Vamos a hablar De la tribulación Y la gran tribulación Ese es el tópico Entre ese tópico Vamos a tocar unos puntos Que es la semana Número 70 Pero vamos a hablar De la tribulación Y la gran tribulación Vamos a comenzar Ok Mire La gran tribulación Es un evento Que se dará En la semana Número 70 De la que De la que profetizó De la que profetizó El profeta Daniel Vamos a hacer un estudio Vamos a hacer un estudio Los acontecimientos Trágicos Y devastadores Como dice Jesús Que no la ha habido Ni la habrá Que se dará En esa semana La semana número 70 Según el profeta Daniel Según la profecía de Daniel Dice que Los 70 semanas Es un trato Específico Indeterminante Y absoluto De Dios Con Israel Y parte De los gentiles Que estarán En ese tiempo La iglesia No tiene nada Que ver con esto Por eso es que Bíblicamente Puedo demostrar Que la iglesia No pasará Por la gran tribulación El creyente Que crea Que la iglesia Pasará por la gran tribulación Pues gócesela Quédese gócesela Igualito Igualito Como siempre he dicho Le decía yo Un pastor al mes Le decía Yo creo que la iglesia Pasará por la gran tribulación Y yo le dije No es lo que tú crees Es lo que dice El texto sagrado No es lo que tú opinas Es lo que dice El texto sagrado Y según los estudios Que he hecho Le decía el pastor Desde el punto de vista Exegético Polifacético Sistemático Usando las reglas Códigos Y principios De interpretación Que me presenta La hermenéutica Como un arte Para interpretar Las escrituras Para hacer una buena exegesis He extraído El pensamiento de Dios Donde la iglesia No pasará Por la gran tribulación Igual Si tú crees Que la iglesia Pasará por la gran tribulación Le decía Igual se lo digo a usted Si usted cree Que la iglesia Que la iglesia Va a pasar por la gran tribulación No se preocupe Que igualito Usted no va a pasar Usted no va a pasar Porque usted Si usted es hijo de Dios Usted tiene la justicia Usted tiene la vida Usted ha sido regenerado Es hijo de Dios Usted entró en el plan De salvación Pues cuando Cristo venga Usted se va Crea o no Usted se va Así de sencillo Ahora El texto Es claro En el asunto De lo que escribe Daniel Está plasmado Dice Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Setenta semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Eso está en Daniel El capítulo Nueve Versos Veinticuatro Ahora En este capítulo Que acabo De De mencionar Vamos a llevarlo Hasta el verso Veintisiete Daniel El capítulo Nueve Versos Veinticuatro Veintisiete Encontramos Usted va Usted va Poder Detallar Va a poder Encontrar Para la redundancia Detalles Vamos a conseguir Una forma Detallada Y compleja Profecía Cerca De la fecha En que vendría El Mesías A la tierra Para el establecimiento Del nuevo pacto Y las consecuencias De algunos De los eventos Que precederán La segunda venida De Cristo Eso En una forma Por eso Lo vuelvo a repetir En Daniel El capítulo Nueve Versos 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 Encontramos En una forma Detallada Y completa Profecías Acerca De la fecha En que vendría El Mesías A la tierra Para el establecimiento Del nuevo pacto Y las consecuencias De algunos de los eventos Que precederán La segunda venida De Cristo Pero antes De analizar Esta profecía Conocida Como la 70 Semana De Daniel Leamos Lo que escribió El profeta Vamos a comenzar Cito 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para determinar La prevaricación Para terminar Perdón Corrijo Para terminar La prevaricación Y poner fin Al pecado Y expiar La iniquidad Para atraer La justicia Perdurable Y sellar La visión Y la profecía Y ungir El santo De los santos Sabe Pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrán Siete semanas Observe Siete Vaya sumando Siete semanas Y setenta y dos semanas O sea Más siete Que se acaban de nombrar Vienen siendo Sesenta y nueve Se volverá A edificar La plaza Y el muro En tiempos Angustiosos Y después De las Sesenta y dos Semanas Más las siete Que son sesenta y nueve Debería decir Después de las sesenta y nueve Semanas Se quitará la vida Al Mesías O sea Que el Mesías Muere en la semana Número sesenta y nueve Cumplimiento De la semana Número sesenta y nueve En el punto de vista Cronológico Hasta La semana Número sesenta y nueve De ahí en adelante El tiempo se detiene Vamos a hablar de eso Dice Y después de las sesenta y dos semanas Más las siete Que son sesenta y nueve Se quitará la vida Al Mesías Más No por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Esto se cumplió En la semana Número setenta En perdón 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 En el año Tiempo de Tito Y de Espaciano Se cumplió ya Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin Será con inundación Y hasta el fin De la guerra Durará las devastaciones Y por otra semana Que es la semana Número setenta Confirmará el pacto Con muchos Quien este príncipe A la mitad De la semana Hará cesar El sacrificio Y la ofrenda Después Con la Muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está Determinado Se derrame Sobre el dos Desolador Vamos a ver Vamos a analizar esto Señores ¿A qué se refiere Daniel Cuando hace mención A setenta semanas? Esas son preguntas Que hay que responder Para hacer un exégesis Un estudio Preciso y conciso Y detallado Del capítulo Que acabamos de leer ¿A qué se refiere Daniel Cuando hace mención A setenta semanas? ¿Qué representa El número setenta? ¿Ya? ¿Y por qué Lo asocia A la semana A esa última Semana A la semana De la tribulación? ¿Por qué lo asocia? Lo primero Que hay que tomar En cuenta Es que para un judío Una semana Equivalía A siete años No se lo olvide Lo primero Que hay que tomar En cuenta Es que para un judío Una semana Equivalía A siete años Si usted lo busca En Génesis El capítulo Veintinueve Verso dieciocho Al veintinueve Lo busca En Ezequiel El capítulo Cuatro Verso Cuatro Al seis Lo busca En números Capítulo catorce Verso Treinta y tres Verso treinta y cuatro Usted lo va a conseguir Allí Está detallado Léalo bien Daniel hace referencia A semanas Proféticas Lo cual Determinan Semanas Años Es decir Cada semana En lo profético Equivale A siete Años Que multiplicado Por siete Semanas Son cuatrocientos Noventa Años De eso es lo que está Hablando Daniel Por lo tanto La Distribución De las Setenta Semanas Daniel las Hace En tres Partes Tomen Cuenta En los Versículos Veinticinco Al Veintisiete Del capítulo Nueve Hace referencia A las Primeras Siete Semanas Que equivale A cuarenta Nueve Años Luego Presenta Sesenta Y dos Semanas Que son Cuatrocientos Treinta Y cuatro Años Para darle Cumplimiento A sesenta Y nueve Semanas Que sumarían Cuatrocientos Ochenta Y tres Años Faltaría Una semana De siete Días Por año Para que se Para que se Complete Los cuatrocientos Noventa Años Y darle Cumplimiento A la profecía De Daniel Esto está Claro Reitero Presta Atención Presta Atención De estos Años Proféticos En Semana Se han Cumplido Sesenta Y nueve Semanas Por lo que Indica que Solo falta Que se Cumpla Una semana Para que se De el Complemento De la Profecía Dada por Daniel Cuya semana Son los Siete Años De Tribulación Ahora Se debe Tomar en Cuenta Que aunque Son semanas Años Dichas Semanas Han tenido Su cumplimiento En el sentido Cronológico En lo inmediato Hasta Las Sesenta Y nueve Semanas Que fue Que fue En el final De esa semana Que se le quitó La vida Al Mesías Según Lucas Capítulo Diecinueve Verso Cuarenta Y uno Cuarenta Y tres No sé Si usted Se acuerda Cuando Si usted Lo ha leído Cuando Jesús Se paró Frente a Jerusalén Y se lamentó Y lloró Dijo Jerusalén Jerusalén Si conocías Este tu día Esa expresión Este tu día Lo que está Hablando Es Si conocías Que hoy Se está cumpliendo La semana Número Setenta De la que Habló El profeta Daniel Y que de aquí En adelante Vendrán cosas Pero terribles Para ti Ahora En la muerte Del Mesías Y su resurrección Se le dio inicio A la dispensación De la gracia Oído Dándole lugar Y nacimiento A un nuevo pueblo Que es la iglesia Que nace en Cristo Porque la iglesia Oído Que voy a corregir Un error La iglesia No nace En el Pentecostés La iglesia Hace su manifestación Visible En el Pentecostés Su confirmación Por el Espíritu Santo Es en el Pentecostés Pero la iglesia Nace en Jesucristo La cabeza De la iglesia Es Jesús El primogénito Es Él La iglesia Nace en la resurrección Cuando Jesús Resucita El primero Es Él Él es la cabeza De la iglesia Él es la cabeza Del cuerpo Es donde nace La iglesia Ahora Vuelvo a repetir En la muerte Del Mesías Y su resurrección Se le dio inicio A la dispensación De la gracia Dándole lugar Dándole lugar Y nacimiento A un nuevo pueblo Que es la iglesia Donde se suspende El trato de Dios Con Israel Porque una cosa Es hablar De los gentiles Otra cosa Es hablar De Israel Y otra cosa Es hablar De la iglesia Son tres pueblos Totalmente diferentes Todo judío O hebreo O gentil Que acepta El plan de salvación Pasa a ser iglesia Esa es otra cosa ¿Eh? Vuelvo otra vez A repetir Porque esto hay que tomarlo Muy, muy detenidamente En la muerte del Mesías Y su resurrección Se le dio inicio A la dispensación De la gracia Dándole lugar Y nacimiento A un nuevo pueblo Que es la iglesia Donde se suspende El trato de Dios Con Israel Dándole detenimiento Al cumplimiento De la profecía De Daniel Quedando una semana Por cumplir Que es la semana Número 70 La semana De la gran tribulación O sea que De estas 70 semanas Se cumplieron De inmediato O sea Secuénticamente 69 semanas Una vez que el Mesías Muere Que se cumple La profecía Que a las 69 semanas A 62 más 7 69 Se le quitará La vida del Mesías Cuando Jesús Resucita Pues ahí nace La iglesia La dispensación De la gracia Perdón El vulgo Se dispara Se abre La dispensación De la gracia Y comenzamos Un nuevo trato De Dios Con un pueblo Llamado iglesia Pero con el trato De Dios Con Israel Se detiene Hasta que la iglesia Sea levantada Por eso Que la iglesia Tiene que ser levantada Para que se cumpla La semana Número 70 De acabar el profeta Daniel Porque no puede Dios pasar A la iglesia Por la semana Número 70 Porque es un trato De Dios Con Israel Con los hebreos Y con los gentiles No con la iglesia Ok Esto hay que quedar Muy claro Porque si no Hay confusión Ahora Vamos a ver Los ajustes Que realizará El Mesías Al final De la semana Número 70 Ya pasó La tribulación Y la gran tribulación Que no la ha habido Ni la habrá Semana que tiene que ver Con los jinetes De apocalipsis Con la apertura De los sellos Y con El derramamiento De las copas Vamos a hablar De eso Vamos a hablar De eso No se me No se me distraiga No se me pierda Vamos a ver Ajustes Que realizará El Mesías Al final De la semana Número 70 Señores En el versículo 24 Del capítulo 9 De Daniel Oiga Vaya tomando Notas Detenga el video Detenga el audio Imagen Tome nota Papel y apuntador Y vaya Abre su Biblia Y vaya analizando Sea como los creyentes De Berea Que analizaban Lo que Pablo decía No se coma Todo lo que yo le digo Vaya narices Vaya narices Estudie Estudie No sea como los pichones De pájaros Que comen con el pico abierto Y los ojos cerrados Todo lo que le meta La madre Se lo tragan No, 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 no Analice En el versículo 24 Del capítulo 9 De Daniel Nos presenta Seis ajustes Que el Mesías Hará Al cumplimiento O al cumplirse La 70 semana O la semana Número 70 Después de la gran tribulación ¿Cuáles son Esos ajustes Maestro? Ya se los vamos a nombrar Vamos a nombrarse Primero Terminar La prevaricación Segundo Poner fin Al pecado Tercero Expiar La iniquidad Cuarto Traer la justicia Perdurable Quinto Sellar la visión Y la profecía Y sexto Ungir el santo De los santos Ahora Oído Si tomamos El año 457 Antes de Cristo Vuelvo a repetir Presta atención Si tomamos El año 457 Antes de Cristo Como punto De referencia Los judíos Que habían regresado A Jerusalén Para reconstruir La ciudad Y sus murallas Lograron Completar La tarea Dentro De las primeras Siete semanas Que equivalen A 49 años Luego En la primera Parte Del versículo 26 Daniel Profetizó Que se Que se Quitaría La vida Al Mesías Una vez Que se hubiese Cumplido Las siguientes 62 semanas Que contando Las primeras Siete Suman En total 69 semanas Proféticas Suman En total A las 69 Semanas Proféticas Señores En conclusión A las profecías El versículo 26 Nos habla También De un príncipe Malvado Que destruirá La ciudad De Jerusalén Y el santuario Donde se ofrecen Los sacrificios Es a esta Parte de la profecía Que Jesús Hace mención Con lloro Y lamento Al ver La ciudad De Jerusalén Vista Desde el monte De los olivos Esto está registrado En Lucas Capítulo 19 Verso 41 Al 43 Cito Dice el texto Y cuando llegó Cerca De la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Diciendo Oh Si también Tú Jerusalén Conocieses A lo menos En este Tu día Lo que es Para tu paz Mas ahora Está Encubierto De tus ojos Hablando de él Porque vendrán Días Sobre ti Cuando Tus enemigos Te rodearán Con vallados Y te Sitiarán Y por todas Partes Te Estrellarán Cuando Jesús Muere Y resucita Desde Desde ese Momento Se detiene La dispensación De la ley Empieza a correr La dispensación De la gracia Que Que es lo que Pablo llama El tiempo De los gentiles Según Romanos El capítulo 11 Verso 95 Señores Esto indica Que mientras Que mientras Que mientras Este presente La dispensación De la gracia No se Podrá cumplir La semana Número 70 Porque en dicha Semana Se activará La dispensación De la ley Para terminar Dios Su trato Con su pueblo Escogido Que es Israel 70 70 Semanas Se han Determinado Para tu pueblo Y para tu Santa ciudad Entonces Según el Testimonio Del apóstol Pablo No puede Haber Una mezcla De los De los Dos tiempos La gracia Y la ley No puede Haber Una Una mezcla De los dos Tiempos Vamos a leer Lo que Pablo Dice En Gálatas El capítulo 5 Verso 4 Al 6 Dice De Cristo Cito De Cristo Os Os Desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis Caído Pues Nosotros Por el Espíritu Aguardamos Por fe La esperanza De la justicia Porque en Cristo Jesús Ni la Circuncisión Vale algo Ni la Incircuncisión Sino la fe Que obra Por el amor ¿Eh? Ahora A continuación Voy a dar Un recorrido Exegético De las tragedias Y el Cosmocidio Ojo Oído De las tragedias Y el Cosmocidio Que se dará En la tierra En la semana De la Tribulación Y la Conmoción Que se dará Tanto en el cielo Como en la tierra Comencemos Con los sellos Y los caballos Con sus Jinetes Vamos a comenzar Con esto Vamos a ver Que dice Las escrituras Vamos a A estudiar Detenidamente Esto Vamos a ver Vamos a comenzar Con los siete sellos Y de ahí Pasamos a los cuatro Jinetes De Apocaluxis Ok Mire Para hacer un Estudio Muy acertado A la verdad Del reino Eterno Todo lo que se relaciona Con el reino Eterno De lo que está Plasmado En el capítulo 6 De Apocaluxis Es necesario Es un Resquisito Sin ecuanón Usted no puede Pasar por alto Comenzar a hacer Un análisis De los capítulos Cuatro Y cinco Ya que En los primeros Tres capítulos Solo se trata El caso De las siete Iglesias Que estaban En Asia Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 De Apocaluxis Se está tratando El caso De las siete Iglesias Que están En Asia Y se está Tratando La necesidad Que se dio De escribir Las cartas Por su condición Y dicha Y se les presenta Algunas instrucciones Que quedaron Escritas En el libro Llamado Apocaluxis Estas cartas Fueron recibidas En la isla En el área Terrenal Mientras que La información Que Juan Recibe Desde el capítulo Cuatro En adelante Se la da Es en el cielo En el área celestial En el trono De Dios Las cartas Los primeros Tres capítulos Eso es algo Que se dio en la tierra Pero los demás Fue dado en el cielo Se cree Algunos teólogos Dicen que el apóstol Pablo también Fue traspuesto Hasta el tercer cielo Como lo fue El apóstol Pablo Yo lo creo Pero no lo enseño Como doctrina Yo lo creo Y por favor Respétenme Mi creencia Reitero Al estudiar Los capítulos Cuatro y cinco De Apocaluxis Se le da a Juan El privilegio De entrar En el cielo Y en el espíritu Para ver Los preparativos Que allí Se hacían Con miras A establecer El reino De Dios En el mundo Pero A partir Del capítulo Seis La información Se presenta Escrita En el libro Esa información Que se presenta Escrita en el libro De revelación De lo que está escrito En el libro Que está sellado Es concerniente A una serie De acontecimientos Que se dará En la tierra Donde se muestra El programa Divino Sobre los habitantes Del mundo Que comienzan Con diferentes juicios Es necesario Repetir Del capítulo Uno Al tres Está hablando El caso De las cartas Que se escriben A las iglesias Que están En el Asia Menor Eso Está claro Pero Al estudiar El capítulo Cuatro Y cinco De Apocalusis Se le da A Juan El privilegio Ya está registrando Ese privilegio De Juan Entrar en el cielo En el espíritu Para ver Los preparativos Que allí se hacían Con miras A establecer El reino de Dios En el mundo Pero a partir Del capítulo Seis La información Que se presenta Escrita En el libro De revelación En lo que está escrito En el libro Que está sellado En los libros Que están sellados Es concerniente A una serie De acontecimientos Que se darán En la tierra Donde se muestra El programa divino Sobre los habitantes Del mundo Que comienza Con diferentes juicios Vamos a leer El capítulo Cuatro El cinco Y el seis Téngame Paciencia Porque si no Leemos Biblia No Tenemos Fundamento Vamos a leer El capócalusis Capítulo cuatro Verso uno Al once Vaya conmigo Dice Después de esto Cito Después de esto Mire Y aquí Una puerta Abierta En el cielo Pablo Juan podría decir Si en el espíritu No lo sé Si en el cuerpo No lo sé No se registra Repito Después de esto Mire Y aquí Una puerta Abierta En el cielo Y la primera Voz Que oí Como de Trompeta Hablando Conmigo Dijo Sube Acá Y yo Te mostraré Las cosas Que sucederán Después de estas Y al instante Yo estaba En el espíritu Perdón Corrijo Si dice En qué condición Estaba En el espíritu Y aquí Un trono Establecido En el cielo Y en el trono Uno sentado Y el aspecto Del que estaba Sentado Era semejante A piedras De jaspen Y de Cornalina Y había Alrededor del trono Un arco iris Semejante En Aspecto A la esmeralda Y alrededor Del trono Había Veinticuatro Tronos Y vi Sentado En los tronos A veinticuatro Ancianos Vestidos De ropa Blanca Con Coronas De oro En sus Cabezas Y Y del Trono Salían Relámpagos Y truenos Y voces Y delante Del trono Ardía Siete Lámparas De fuego Las cuales Son los Siete Espíritus De Dios Y delante Del trono Que tiene que Ver con Características No con Siete Espíritus Santos Siete Espíritus De Dios Tiene que Ver con Características No con El Espíritu Santo Es uno Solo Y delante Del trono Había como Un mar De vidrio Semejante Al cristal Limpio Y junto Al trono Y alrededor Del trono Cuatro seres Vivientes Llenos De ojos Delante Y detrás El primer El primer El primer El primer Ser viviente Era semejante A un León El segundo Era semejante A un Becerro El tercero Tenía rostros Como de Hombre Y el cuarto Y el cuarto Era semejante A un águila Volando Y los cuatro Seres vivientes Tenían cada uno Siete alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos De ojos Y no cesaban Día y noche De decir Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Aleluya Y siempre Que aquellos Seres vivientes Dan gloria Y honra Y acción De gracias Al que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Los veinticuatro Ancianos Se postraban Se postran Delante Del que está Sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Echando sus Coronas Delante Del trono Diciendo Señor Que el que Quien se va Quien va a permanecer Coronado Delante Del que está Coronado De gloria Y de honra Que Jesús Y echando Sus coronas Delante Del trono Diciendo Es una expresión De adoración Señor Digno Eres De recibir La gloria Y la honra En el poder Porque tú Creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Apocaluxis Capítulo 4 Verso 1 Al 11 Vamos a leer Ahora Dice Y vi En la mano derecha Del que estaba Sentado En el trono El gran Yo soy Oído Y vi Y vi En la mano derecha Del que estaba Sentado En el trono El gran Yo soy El eterno Un libro Escrito Por dentro Y por fuera Sellado Con siete Sellos Y vi A un ángel Fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es digno De abrir El libro Y desatar Sus sellos Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Podía abrir El libro Ni aún Mirarlo Y lloraba yo Mucho Dice Juan Y lloraba yo Mucho Porque no se No se había Hallado a ningún Digno De abrir El libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Y uno De los ancianos Me dijo No llores He aquí El león De la tribu De Judá Aleluya 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 Jesús El Cristo Resucitado Santo Señor Aleluya No llores He aquí He aquí Que el león De la tribu De Judá La raíz De David Ha vencido Amén Aleluya Alámenlo Todos los ángeles Alcángeles Ha vencido Ha vencido Para abrir El libro Y desatar Sus siete Sellos Y miré Y vi Que en medio Del trono Y de los cuatro Seres vivientes Y en medio De los ancianos Estaba En pie Estamos hablando Señores Del cordero Que está A la diestra Del padre Y el padre Le entrega Los libros Para que hable Los sellos Vamos a estudiar eso Es el único Que lo puede hacer Ni en la Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie podía Solamente el que venció La muerte Señores Por dos veces El texto Sagrado Registra A Jesús De pie A la diestra Del padre Dice He aquí El león De la tribu De Judá La raíz De David Ha vencido Para abrir El libro Y desatar Sus siete Sellos Y miré Y vi Que en medio Del trono De los cuatro Seres vivientes En medio De los Ancianos Estaba De pie Observe Este término De pie Siempre La Biblia Te habla De que Jesús Está sentado A la diestra Del padre Pero aquí Dice que Está de pie Por dos Veces En el texto Sagrado Registra Jesús De pie A la diestra Del padre En esta ocasión Y en la muerte De Esteban Cuando dice Esteban Veo Los cielos Abiertos Y al hijo Del hombre De pie En la diestra Del padre Señores En el sentido Que está escrito En el libro De Apocaluxis La posición De pies Demuestra Adoración Honra Reverencia Respeto Que tuvo Jesús Delante De aquel Que está sentado En el trono De quien De quien De quien le da La dignidad Y el privilegio De desatar Los sillos Al gran Yo soy Al eterno Su padre Que es mi padre Que es mi padre También Es tu padre Si has aceptado El plan de salvación Es tu papá Es nuestro padre Querido Nuestro abapadre Y dice Un cordero Como inmolado Señores El término Cordero Que utilizó Juan En sus escritos En Apocaluxis Es Arnion Tiene esto Mucho que ver Si La etimología Del término Vamos a utilizarlo Es Arnion A-R-N-I-O-N Arnion Que indica Un corderito Muy tierno Es en el único libro Que se utiliza Este término Veintinueve veces Para referirse a Jesús Como un cordero Inmolado En los demás libros Del Nuevo Testamento Se utiliza Es Apnos A-M-N-O-S Apnos Que indica Un cordero Vulgarmente Un Un Padrote Con la excepción De Jeremías 11-19 Que utiliza El equivalente En el hebreo De Arnion En el griego Dice Que tenía Siete cuernos El número Siete Representa Lo completo Lo absoluto El cuerno Representa El poder Por lo que indica Que los siete cuernos Muestran La omnipotencia De la persona De Jesús Y dice Y siete ojos Los siete ojos Muestran La Omnisciencia De Jesús La Omnisapiencia El eterno Conocimiento De Jesús Ahora Vamos a leer Apocaluxis Capítulo 5 Verso 1 Al 14 Dice Los cuales Son los siete Espíritus De Dios Enviados Por toda La tierra Y vino Y tomó El libro De la mano Derecha Del que estaba Sentado En el trono Y cuando hubo Tomado el libro Los cuatro seres Vivientes Y los 24 Ancianos Se postraron Delante Del cordero Todos Tenían Arpas Y copas De oro Llenas De incienso Que son Las oraciones De los santos Y cantaban Un nuevo Cántico Diciendo Digno Eres De tomar El libro Y de abrir Sus sellos Porque tú Fuiste Se inmolados Y con tu sangre Nos has Redimido Para Dios De todo Rinaje Y lengua Y pueblo Y nación Y nos has Hecho para Nuestro Dios Reyes Y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Y miré Y oí La voz De muchos Ángeles Alrededor Del trono Y de los seres Vivientes Y de los ancianos Y su número Eran millones De millones Que decían A gran voz El cordero Fue inmolado Es digno Digno De tomar El poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria La alabanza Y a todos Y a todos Y a todos Los creados Que están En el cielo Y sobre la tierra Y debajo De la tierra Y en el mar Y en todas Las cosas Que en ellos Hay Oí decir Al que estaba Sentado En el trono Y al cordero Sea la alabanza Sea el padre Y al hijo Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Los cuatro seres Vivientes Decían amén Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Sobre sus rostros Se adoraban Al que vive Por los siglos De los siglos Y yo digo Amén También Dígame Amén Conmigo También Amén 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 Señores Debemos tomar Que estos juicios Debemos Tomar en cuenta Y notar Que estos juicios Son enviados Por Cristo Quien en todo momento Está en el control Y siempre tiene La última palabra No se le olvida Esa verdad Vuelvo a repetir Debemos notar Que estos juicios Son enviados Por Cristo Quien en todo momento Está en el control Y siempre tiene La última Palabra Ahora Señores Ahora veremos Que según El cordero Va abriendo Los sellos Según el cordero Vaya Vaya Abriendo los sellos Del libro Tiene lugar Diferentes juicios La primera Pregunta Que debemos Hacernos Es ¿En qué momento Tendrá Tendrá lugar Estos juicios? Señores Para darle respuesta A esta pregunta Es fundamental Que notemos El paralelismo Que hay Entre el pasaje Que ahora Estamos estudiando De Apocalipsis 6 Y el sermón Profético De Jesús El cual Se registra En Mateo 24 Que diera En el monte De los olivos Usted lee Ese sermón Que Jesús dio En el monte De los olivos Que está registrado En Mateo 24 Parte de él En Marcos 13 Y Lucas 21 Usted se va a dar cuenta Que tiene un paralelismo Con lo que está escrito En Apocalipsis 6 Con la diferencia Que en los evangelios Se escribe en forma literal Y en Apocalipsis En forma alegórica Parte de eso Ahora Señores Consideremos algunos De los detalles En común Entre ambos pasajes Vamos a considerar En detalles En común Entre Ambos pasajes Pero eso Lo vamos a estudiar Nosotros En nuestra próxima Clase Porque ahorita No Tenemos Tiempo Para el asunto Ok No, no, no No tenemos Tiempo Se nos está yendo Se despide El maestro José Briceños No sin antes Decirle Que por favor Uno Oren Mucho por mí No dejen de orar Es lo primero Que ustedes tienen que hacer No dejen de orar Yo creo en la oración Dice la oración De justo mucho puede Interceda mucho por mí Estamos afectando Las tinieblas Las tinieblas Se van a defender Que todo ataque Que Satanás Se levante En contra de mí Sea Destruido Los ángeles Intervengan Cuando sea necesario Por mi familia Por mis hijos Por mi esposa Interceda mucho por mí Segundo No se quede Con este mensaje Compártalo Si quiere Métalo en su canal De YouTube Compártalo Yo lo autorizo No se quede Con este mensaje Vamos a llenar La tierra Del conocimiento De Dios Estos son mensajes Que muy pocos Enseñan En las congregaciones Ahorita La mayoría De los mensajes Es puro matraqueo Puro mamón Puro dinero Pacto Siempre Mentiras Atracan al pueblo Como usted no tiene una idea Te profetizo Declaro Decreto Un desastre Una porquería Lo que tenemos ahorita Como mensaje En nuestras congregaciones Mentiras Compartamos este mensaje Tercero Busque nuevos suscriptores Para que se suscriban al canal Compartan Digan Llamen a los amigos Hermanos Métanse en el canal Del maestro Briceño Dele click a la campanita Suscríbase Y cuarto Si usted puede enviar una ofrenda Al maestro Briceño A este ministerio Que si lo necesitamos Agradezco Los que lo han hecho Si hay personas Que me han llamado Maestro Estoy agradecido De su ministerio Diferentes partes del mundo Me han llamado Me han dicho Maestro Aquí va una ofrenda ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los caracteres Mi correo electrónico José N77 Briceño Con C Briceño A77 Arroba Gmail.com Y mi número Telefónico Telefónico De WhatsApp 786-604-3352 Usted me llama Me escribe Y me pregunta Maestro ¿Cómo hacemos Para llegarle Hacerle llegar Una ofrenda? También Vamos a Métase En 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 WhatsApp Mi número Y envíenme un mensaje Maestro Deme su nombre Maestro Deme su nombre Me llamo Fulano de tal Para meterlo En el grupo De Palabra de iluminación Que tengo en WhatsApp Para que le lleguen Todos los mensajes Que estamos Grabando Ok Y gracias Por los que han enviado Sus ofrendas Me han servido De mucho Me han ayudado Yo puedo fácilmente Salir a trabajar A producir con mis manos Pero hacerlo Sería perder el tiempo En el sentido De ocupar el tiempo En lo que no Debo ocupar Sino en la palabra En el estudio En el indagar En el escudriñar Gracias por sus ofrendas Que el eterno Te va a multiplicar Grandemente Conviértete En un agente Generador De los bienes Del reino Tú das Recibes Recibes Y das Con motivos correctos No te dejes manipular Ni intimidar Ni controlar De nadie Ni sobornar Ni compres bendiciones A nadie Ni pactes Ni primicias Nada de eso Eso es mentira Ok Con motivos correctos Bueno Se despide el Maestro De sobre diseño Hasta nuestra próxima oportunidad Bendiciones 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 El Ministerio De la Enseñanza Y la Evangelización Jesús Soberano Señor Presentó Palabra de Iluminación Te invitamos A un nuevo espacio De corte similar Por nuestros diferentes medios De comunicación Contáctanos En los Estados Unidos Al Whatsapp Más 01 786 604 3352 Y a los correos José N77 Briceno A77 Arroba Gmail Punto com Y a Maestro Josebriceno Punto Blogspot Punto com Bendiciones 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 Gracias por ver el video.